Yo soy un gánster, aunque quieras creerlo Si así soy más rapero, pues igual no quiero serlo Esta es la mierda que con mi grupo traigo Y me suda los cojones, el iris que esto no lo bailo Mover tu culo no es mi meta Para eso zorra, ya tienes tu discoteca Tu música es negocio, la mía arte Por eso amigo mío es la mía la que parte Comparte tu sabiduría como Gandhi No esperes reconocimiento, eso no es tan fácil El dinero te motiva, pero te pervierte Antes eras dueño y ahora eres el sirviente Mi nombre es 1K y no por nada Especial hago esta puta mierda porque suena real Así que cómprate un disco y besa la moda No va a quedar ni uno cuando acabe con la poda Más genuino que el whisky con soda Más asesino que la iglesia con su soga Los 80, los 90 y los 2008 Lo mismo da Sigo sonando igual de tocho y peto Con mi hip hop de barrio de blancos Pasando las noches, sentados en los bancos Ahora solo tengo tiempo para amar Así que saco mi capullo y me lo pulo en el cazamar 1K de nuevo en el juego JKF jugando con fuego No soy la mala, no soy el Satu Oyes, a mi me gusta follar, no que me folles Por eso mismo en las discográficas No saben mi nombre aunque se salga de las gráficas Yo hago rap, tú haces mierda El señor Daniel os da más vueltas que la tierra ¿Quieres competir con esta instrumental? La follada más anal La follada más anal Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god You fuck with me Oh my god Oh my god Oh my god